Ahora tú me dices que yo tengo la culpa Si lo único que hice fue amarte de verdad Ahora que soy libre volaré a todas partes ¿Para qué quiero migajas? ¿Para qué quiero migajas? Si yo ya probé el manjar Luego no te quejes de que no me importas nada Si desde hace tiempo ya todo andaba mal Luego no me llores ni me llegues con tus dramas Si algún día yo te quise Si algún día yo te quise